¡Hola! Bienvenido o bienvenida a este espacio en el que hablamos sobre aromaterapia. Hablamos sobre aceites esenciales y hoy te quiero hablar sobre tu respuesta al estrés. No sé si has leído o no el encabezamiento, pero te lo voy a repetir. Atiende bien a los síntomas que te voy a nombrar sobre el estrés y si te sientes identificado o identificada, el aceite esencial del que te voy a hablar hoy te interesa muchísimo. El aceite esencial y el modo de aplicación del que te voy a hablar hoy te interesa muchísimo. En primer lugar, y por si es la primera vez que ves un vídeo mío, me presento. Mi nombre es Sonia Lorenzo, autora de la saga Tu pasaporte aromático. Cuatro libros en los que te hablo sobre aceites esenciales, sobre sinergias, sobre aplicación de la aromaterapia a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Y sabes que una de mis aplicaciones favoritas, o en las que me he especializado más, es todo lo que tiene que ver con el estrés. El estrés y en sí, cómo a nivel energético, qué pasa a nivel energético cuando sufrimos una situación de estrés. Y de eso vamos a hablar hoy. Te voy a decir varios síntomas. No se tienen por qué cumplir todos estos síntomas, pero todos estos síntomas entran dentro de un cuadro, como quien dice, que se engloba en bioenergética dentro de un mismo cuadro energético, para entendernos. Entonces, no tienes que cumplir todos, pero normalmente van unos unidos a los otros. Y sobre todo, depende del pico emocional de estrés que hayas sufrido, que sufras con más intensidad o menos estos síntomas. Por ejemplo, atiende y dime si te ha pasado esto en alguna ocasión y después te digo a qué tienes más tendencia a nivel energético, cuál puede ser el elemento que rige más en tu forma de ser, en tu personalidad. En una situación de estrés, piensa en una situación de estrés. Puede ser una situación en la que te has sentido sobrepasada. Situaciones de estrés puede haber de varios tipos. Puede haber un estrés físico, pues me he caído, me he hecho alguna lesión, algo puramente físico, que eso es algo muy concreto, que nuestro organismo tiene sistema para restaurarlo, para restaurar el equilibrio. Porque el estrés siempre es una respuesta de nuestro organismo ante un desequilibrio, la respuesta que provoca nuestro organismo para equilibrarse. Entonces, cuando hay un estrés físico, pues el organismo, si tiene recursos, pues rápidamente va a restablecer una herida, una fractura, pues más o menos tiempo te lleva, pero tiene manera. Después está el estrés químico, cuando tenemos una gripe, cuando tenemos un catarro, cuando tenemos toxicidad. Esto hablaré en otro vídeo, la importancia de desintoxicar el organismo, ¿vale? Porque es una forma de estrés a nivel químico del cuerpo. El tener un exceso de tóxicos es un estrés para el cuerpo también. De esto hablaré bien en otro vídeo. Y después está el estrés emocional, que es del que voy a hablar hoy, ¿no? El estrés emocional, aquel que, bueno, pues tenemos un desencadenante emocional, bien sea la intensidad varía, puede ser variar entre una muy mala noticia o, pues simplemente que la persona con la que yo quería hablar, pues no habla conmigo. Entonces esto me causa un estrés también, ¿no? Porque no me siento reconocido por esa persona. A otro extremo, pues una mala noticia, ¿no? Me dicen que una persona cercana tenía un accidente, por ejemplo, y tengo un estrés emocional, ¿no? Entonces, este estrés emocional, esto provoca toda una cascada de reacciones en nuestro organismo, que nuestro organismo lucha por seguir manteniendo este equilibrio, ¿no? Y todo esto hay una, se segrega sustancias para mantenernos alerta, ¿no? Esto igual, igual que el estrés físico, si es algo puntual, no pasa nada, es algo beneficioso porque nuestro organismo llega al equilibrio. El problema del estrés es cuando se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, dime si te, si, si, bueno, te identificas con alguno de estos síntomas. En una situación de estrés, bien sea físico, químico o emocional, notas que te enfadas más, que estás más irascible, más, pero que brota de ti el enfado, es decir, no es que estés más nervioso en general, sino que te enfadas. Cualquier cosa notas que eres más inflexible ante las cosas, ante las decisiones que tienes que tomar, notas que cada vez eres más rígido, es decir, dices, no, no, esto es así, y ya no quieres entrar en debate, ni quieres entrar en otra opinión, no quieres escuchar otra opinión que no sea la tuya. Después, a nivel físico, puedes notar que este enfado, esta irascibilidad, notas como más calor en el estómago, hasta un poquito de acidez, puedes notar. Puedes notar que ese calor, lo que hace es que puedes notar en la piel picor, te pica la piel, o incluso puedes notar alguna erupción en la piel, algún eczema, con picor, puedes notar que brota el calor en la piel, o ya si llevas más tiempo, pues puedes notar alguna cuperosis, más fragilidad capilar. Notas que a nivel muscular estás más tenso, estás, si habitualmente ya sueles tener tensión muscular, pues en un periodo de estrés estás mucho más tenso, tienes más tensión. Notas los ojos rojos y pican los ojos, los tienes secos y tienes que estar rascándote continuamente, y si usas lentes, o usas lentillas, o usas gafas, tienes que aplicarte gotas, tienes que aplicarte lágrima, porque notas los ojos súper secos. ¿Cómo vamos por ahora? ¿Estos síntomas en un periodo de estrés son los síntomas que tú habitualmente notas o no? ¿O no tiene nada que ver con esto? Porque hay otros tipos de estrés, hay diferentes maneras de reaccionar al estrés y que el cuerpo reacciona al estrés. ¿Qué más puedes notar? Pues aparte de a nivel emocional y a nivel físico, puramente físico, como es eso, el estómago, la musculatura, los ojos, la piel, bueno, la piel además de picor está extremadamente seca, 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 muy seca la piel, ¿vale? Pero seca, pero algo característico es que suele picar, hay zonas en las que pica la piel. Y algo muy característico de este tipo de estrés es el sueño, es decir, no te cuesta dormirte, pero te despiertas cada dos por tres, te despiertas cada dos horas, principalmente entre la una y las tres de la mañana, te despiertas incluso, puedes despertarte sudando, sobre todo en la parte central del cuerpo, y no duermes bien, o sea, no te cuesta quedarte dormido, dormida, pero te despiertas cada dos por tres. Y hay noches que te despiertas muchas veces, y te cuesta quedarte dormido, aunque te quedas dormido, pero te vuelves a despertar, ¿vale? Y este insomnio, pues te causa más irritabilidad y más frustración, y cada vez la rigidez va mayor. Dime por ahora cómo vas, si este es el tipo de estrés, el tipo de reacción física que sufres. Bueno, si estos, te digo, no tienen que cumplirse todos los síntomas, pero con que se cumplan de los que he dicho dos, tres síntomas, ya es suficiente para saber que dentro de tu naturaleza primordial, pues el fuego, el elemento fuego, pues es algo que prevalece, que en un periodo de estrés es algo que a ti se te dispara el fuego, el calor a nivel interno que brota hacia afuera y va hacia arriba, ¿no? Entonces el fuego es uno de los elementos que en ti puede ser más característico, ¿no? Y ahora te digo, mayor o menor medida. Esto influye mucho también, pues, cómo te alimentas, cuál es el modo en el que vives, tus hábitos de vida, porque si eres una persona con predominio de fuego, pero vives en una zona que no hace mucho calor, que vives en un ambiente más bien tranquilo, bueno, pues puedes tener el fuego más bajo control, como quien dice, pero si eres una persona más fuego y vives en una zona muy, con mucho calor, vives en un ambiente muy estresante, vives con personas muy fuego como tú, que las emociones las tienen más a flor de piel, bueno, pues tu fuego puede ir poco a poco más en aumento, te alimentas con comida muy picante, con comida, sueles comer muy caliente, con comida muy salada, todo eso hace que el fuego aumente, ¿no? Entonces en este caso, bueno, pues la respiración es importante, beber agua es súper importante también y refrescarse habitualmente con los hidrolatos es muy importante, refrescarse la parte superior del cuerpo, sobre todo. Y hay un aceite esencial que para este, acento, eh, que para este cuadro es el ideal. A ver, para el estrés hay varios aceites esenciales, ya sabes que yo voy nombrando aceites esenciales, pero bueno, hay, dentro de que para este cuadro hay varios aceites esenciales adecuados, hay uno que es el, como el que hace match, ¿sabes? Eh, como hace, que hace match, como, como, como todo en la vida, podemos coincidir con muchas personas, pero hay con una persona con la que hacemos match, ¿no? Con una persona con la que hacemos match, puede ser una amistad, puede ser una pareja, puede ser que, que con esa persona coincide más. Pues, este aceite esencial con un cuadro con el que te acabo de decir, es el que tiene más afinidad con él y que te va a ayudar más, eh, en estos estados a rebajar este fuego y a disminuir tu nivel de estrés. Es el aceite esencial de mejorana, de mejorana. Eh, el aceite esencial de mejorana, eh, lo vas a utilizar, eh, bueno, primero te voy a hablar de él, primero te voy a hablar de él. Mejorana es un orégano, orígano mayorana se llama, pero nada que ver con el orégano, o sea, sí que tiene que ver, pero en su composición química no, no tiene uno de los componentes característicos del orégano, que son los fenoles, no tiene carbacrol, por eso el orégano. Siempre has oído que cuidado, porque en la piel quema. La mejorana no, no tiene fenoles, ¿vale? O sea, que no, no tengas problema por ello. Bien. Entonces, el orégano contiene monoterpenos y monoterpenoles, sobre todo el 4-terpineol, por eso, para este tipo de trabajo, para el trabajo del estrés, va bien con la ravinsara. La ravinsara aumenta inmunidad y mejora el sueño también. Entonces, para este tipo de trabajo puedes unirlo en sinergia con la ravinsara. Además, también para problemas respiratorios, porque la mejorana también funciona para problemas respiratorios, hace muy buena sinergia con este aceite esencial. Mejorana y ravinsara son muy buena sinergia, ¿vale? Se potencian los dos. La unión de los dos hace mayor acción que los dos por separado, o sea, muy buena sinergia. Entonces, ¿cómo actúa la mejorana para mejorar este cuadro mi nivel de estrés? Es que la mejorana, cuando nosotros estamos en un cuadro como este de estrés, tenemos el sistema que se llama, dentro del sistema nervioso autónomo, el sistema simpático, este sistema reactivo, este sistema de supervivencia, el que cuando le damos al botón porque hay una emergencia, pues este sistema simpático, que es el que secreta adrenalina, no la adrenalina, y luego a través de las glándulas suprarrenales, pues secreta el cortisol en sangre, pues este sistema de supervivencia, que ya te digo, nos ayuda cuando nuestra supervivencia corre peligro. Es un sistema muy inteligente para que nos convirtamos en una mejor versión de nosotros a nivel físico, toda la sangre va a los músculos, se activa el sistema de reacción, de tomar decisiones rápidas, pero ¿qué ocurre con este sistema? Que cuando yo, mi supervivencia no está en peligro, cuando yo estoy sufriendo un estrés emocional en el que yo no tengo ni que salir corriendo, ni esconderme, ni luchar, sino que es todo mental, porque he sufrido un estrés emocional, porque mi jefe me ha dicho que igual dentro de cuatro meses hay una reestructuración de plantilla y entonces yo ya empiezo a... químicamente estoy sufriendo un estrés, pero estoy quieto, estoy sentado en mi sillón del trabajo y estoy pensando, va claro, entonces me van a echar del trabajo y entonces después ¿qué será de mi familia? ¿y qué será tal? ¿y cómo voy a pagar esto? ¿y cómo voy a pagar lo otro? Empiezo a sudar, ya parece que me sube la tensión. Otro de los síntomas que te he dicho antes a nivel físico, la tensión arterial, sube la tensión arterial, empiezo a... bueno, ya empiezo a sudar tinta, tal cual, ¿no? y todo está en mi cabeza, no tengo ni que huir, ni que luchar, ni que esconderme, está todo ahí y me quedan cuatro meses por delante de esta situación de estrés. Voy a acabar agotado y voy a acabar con el sistema simpático a flor de piel, activo a tope. Cuando está activo este sistema, todos los sistemas de relajación del cuerpo, el antagonista, el parasimpático, parte del sistema autónomo también, no está activo. Es decir, yo no puedo estar intentando decidir mentalmente A o B y estar creando o estar concentrándome en una actividad. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque mi sistema cree que tengo que decidir A o B, no tengo que crear nada más. Entonces, todo el sistema prefrontal del cerebro no tiene irrigación sanguínea. Está sin energía, como quien dice. Entonces, ¿qué hace el aceite de mejorana? Pues lo que hace es actuar como el sistema parasimpático. Es lo que se llama un parasimpático mimético. Actúa como el sistema parasimpático. Activa los sistemas de relajación del cuerpo, activa el área prefrontal, es decir, más irrigación a la área prefrontal del cerebro. Hace que disminuya nuestra tensión arterial, aumenta el sistema inmunitario, actúa como el sistema parasimpático. Por eso, contrarresta los efectos del estrés. ¿Entiendes ahora por qué es tan potente el aceite de mejorana? El aceite de mejorana en un estado, cuanto mayor estrés tengamos, pues mayor vamos a ver el efecto. Porque si yo tengo un efecto, un estrés, pues bueno, que simplemente es un estrés que es algo, tengo un pico, pero luego bajo, pues voy a notar el resultado también que decir tiene. Pero cuando yo estoy sufriendo un estrés crónico, por el mismo caso que te he dicho antes, es decir, porque tengo una preocupación que me mantiene en un estado reactivo, con el sistema simpático activo continuamente, pero está todo en mi mente. Yo en este momento no vivo, vivo en el futuro completamente, pero no tengo que decidir nada en el presente. Entonces, para un estrés crónico, el aceite de mejorana es el ideal por este motivo, porque actúa como el sistema parasimpático. ¿Cómo lo vas a utilizar? Lo más importante, ¿cómo lo vas a utilizar? Lo vas a utilizar en un difusor, por supuesto, un difusor, un ebulizador, un humidificador, sabes que es el que yo siempre te aconsejo. O si no, lo llevas encima en un tipo colgante o una pulsera, un par de gotas y lo vas oliendo. Siempre vas a hacer por la noche, 10 minutos antes de irte a dormir, una de las meditaciones. Después te voy a compartir el playlist de las meditaciones que tengo en el canal de YouTube, para que no te pierdas ni una. Y ahí vas a poner una de las meditaciones, pues a la de limpieza energética puede ser la meditación de antes de dormir, la de mindfulness para antes de dormir. Puede ser, o si estás trabajando con alguno de los rituales de tu pasaporte aromático con el que estés trabajando, te recomiendo que si este es tu cuadro, trabajes con la etapa 3, la etapa 3, plexo solar, disminuir el fuego, equilibrar el fuego interno. Entonces vas a hacer una meditación con este aceite antes de dormir, vas a poner un difusor y además de ello vas a mezclar con aceite vegetal dos gotas de mejorana, te la vas a aplicar en la planta de los pies, vas a inhalar y vas a aplicarte también en la zona de pecho. La mejorana no tiene contraindicaciones en estas dosis, ¿vale? Si te pasas de dosis, sí. No se recomienda en general a embarazadas, no está contraindicado, es no recomendado su uso prolongado. Ni en mujeres que están dando pecho y menores de 6 años, niños menores de 6 años. Yo te digo, no está contraindicado, pero sí, pues con precaución, ¿vale? Entonces, este es un aceite que puedes utilizarlo y ya, bueno, pues adultos sin ningún problema, ya te digo, en estas dosis, ¿vale? Puedes utilizar eso en difusor, dos gotas para planta de los pies junto con aceite vegetal, dos gotas en la meditación. La meditación, antes de dormir, 10 minutos, coge una de las meditaciones. La meditación, si sufres de este cuadro, te va a ayudar muchísimo, ¿vale? La meditación y ya con el aceite de mejorana mucho más. Y luego, llévalo a lo largo del día el aceite de mejorana, ya te digo, en un colgante que tengas que puedes aplicar un par de gotas, de estos que tienen la esponjita, o en una pulsera que también tiene la esponjita, y lo vas oliendo el aceite de mejorana, ¿vale? Bueno, mucha información en el vídeo de hoy, mucha información, y sobre todo, si tienes este, pues, esta sintomatología cuando sufres de estrés, te va a ayudar muchísimo estos gestos diarios. Y si crees que alguien, si has visto el vídeo y te has acordado de alguien que dices, ¡oh, yo no, pero fulanito, fulanita de tal! Tiene estos síntomas, estos síntomas que le causan estrés, por favor, comparte el vídeo, dale me gusta, coméntame lo que te ha parecido, y ya te digo, ayúdame a, pues, que esta información llegue a la mayor gente posible. Después te voy a compartir el playlist del canal de YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte ni un vídeo. Yo sé que a veces andas buscando los vídeos porque me preguntáis, pues, en YouTube están todos clasificados por nuestras de reproducción, y ahí no te vas a perder ni uno. Como siempre, haz los rituales, no te conformes con la mitad de tu bienestar, no, 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 confórmate con el máximo bienestar al que te mereces, físico, mental y emocional. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.